Abri vos ventana, la que solo va de mochara Un día nuevo a Abri, motivo pa' celebrar Un día pa' se duche, un día pa' disfrutar Un día pa' tragar duro, un día pa' dunabé Pa' celebrar Pa' celebrar No te acostabo nada, pa' abrir día con buena cara Viva más que ta' un sonrisa, we una como tabay Bua energía, bua alegría, un deseo de feliz día Un danqui no ta' ni más, beso un culto malcriado Un día no va a Abri, a hueva se le ve Un día no va a Abri, a hueva se le ve Un día no va a Abri, a hueva se le ve Un día no va a Abri, a hueva se le ve Un día no va a Abri, a hueva se le ve Un día no va a Abri, a hueva se le ve Un día no va a Abri, a hueva se le ve ¡Suscríbete al canal!